¡Histo! 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 magnífica, importante, que viene a resolver un problema de agua de nuestra ciudad, teniendo en cuenta que la peor sequía que se conoce aquí en la región la estamos padeciendo y fruto de eso hoy estamos utilizando ya este acueducto. Si bien es cierto que aún no se ha inaugurado, no ha sido una obra terminada, pero estamos utilizando el mismo precisamente porque necesitamos resolver un problema de agua para nuestra comunidad y esto fruto del esfuerzo, la gestión y la dedicación que le ha puesto el gobierno de la provincia del Chaco y por supuesto nosotros desde aquí podemos hoy decir que está resuelto y ojalá el año que viene podamos inaugurar esa obra maravillosa que siempre le agradecemos a quienes han traído esta solución a esta parte del impenetrable. Asimismo también debo decir que el año pasado hemos inaugurado una obra magnífica para el desarrollo turístico de nuestra región como es el hotel del Hualoc 2, que le decimos el hotel del impenetrable, que es una obra también, un complejo que tiene cancha de tenis, tiene piscina, spa, tiene sala de convención y un microcine con 250 butacas, unas 4 hectáreas de parquización y eso hace de que esta obra sirva para potenciar el turismo y para que todos nosotros de alguna manera ofrezcamos estos eventos para que la gente y el pueblo argentino puedan pasar por aquí a visitar y a conocer lo que estamos haciendo. Asimismo estamos iluminando 4 kilómetros de entrada en nuestra ciudad que eso pronto estaremos inaugurando y que también es parte de las obras que hemos comprometido con nuestro pueblo cuando hemos asumido, precisamente porque entendemos que Castelli empieza a transitar el camino de ser esa ciudad pujante a las puertas del impenetrable, pero por supuesto que siempre decimos y estamos de acuerdo que juntos vamos a lograr estos eventos, estas obras y todo lo que se está haciendo. Por eso una vez más agradezco no solamente al Gobierno Nacional, a nuestro querido Gobernador Capitanich, sino también al pueblo de Castelli que acompaña y que ha manifestado y ha testimoniado aquí en este encuentro de esculturas del impenetrable con su presencia, con su paso, con su admiración por las obras que se han hecho estos 15 escultores de todo el país que se han congregado en estos 8 días aquí en Juan José Castelli. Bien, Intendente, y también la ciudad no escapa a una crisis hídrica, la falta de precipitaciones y están acompañando mucho a la zona rural, al campo, con el acarreo de agua. Por supuesto, hoy mencionaba que con el acueducto resolvíamos un problema de agua para consumo humano, pero también debo reconocer que fruto de esta sequía imperante, de esta catástrofe que tenemos aquí en el impenetrable, la verdad que debo volver a reiterar mi agradecimiento al Gobierno Provincial que nos acompaña con camiones, con aumentar el caudal de agua en el acueducto para tener agua cruda y poder ofrecerle a los productores para el consumo de los animales, para la obra pública, para la obra privada. La verdad que en esto asistimos nosotros también con camiones municipales, con la participación de Vialidad del Ministerio de la Producción, del Gobierno Provincial en sí y fundamentalmente el acompañamiento de todos los productores que entienden que esta situación de crisis es una situación que depende de la naturaleza y que nosotros hacemos lo que podemos y por supuesto seguiremos estando del lado del productor que son los que vienen a engrosar esta cadena productiva que tenemos aquí en Juan José Castelli. Bien, Intendente, bueno, el cierre del encuentro de escultura que se está dando con un clima especial, una multitud que ha pasado por la Plaza Central General San Martín y las obras terminadas que van a embellecer a la ciudad de Juan José Castelli con algo más. Bueno, es así, para nosotros hoy hablábamos con Fabriciano, con el doctor Valdey, con todos los que estamos trabajando en esto y decíamos que nos sentimos tristes porque termina, porque realmente han sido ocho días de felicidad, de alegría, de algarabía, de tanta gente que ha pasado por este encuentro de escultores del Impenetrable y que hoy, bueno, culmina como todas las cosas, pero nos queda la felicidad, nos queda la felicidad de haber tenido 15 escultores que nos han brindado todo de sí, que nos dejan estas obras maravillosas que van a estar enclavadas en nuestra ciudad para que cualquier vecino, para que cualquier turista, para que cualquier persona pueda venir a mirar, a ver, a observar lo que son capaces de hacer estos escultores, pero fundamentalmente aquí en Juan José Castelli. Seguramente vamos a continuar, seguiremos porque es un desafío que pretendemos llevarlo por el correr de los años, así que nosotros seguiremos aportando para que la cultura también tenga su espacio aquí en Juan José Castelli, de hecho lo tiene, porque vamos a continuar con muchas otras actividades que las vamos a dar a conocer ahora. Bien, Intendente, bueno, está a minutos de iniciar el cierre del acto, lo dejamos un ratito, vamos a continuar con la transmisión en vivo e indirecto por Canal 9 para todo el Chaco, para toda la región y este móvil de exteriores con un equipo maravilloso aquí de colaboradores del canal que están trabajando para llevarle lo mejor del impenetrable a todo el Chaco y a parte del norte del país. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a Canal 9 y a toda la familia que realmente siempre nos permiten poder informar y poder mostrar todo lo que hacemos aquí en Juan José Castelli. Bien, nosotros seguimos y vamos a conocer alguna de las obras terminadas, nos va a acompañar aquí nuestro cámara, hay alguna de las obras que estuvimos mostrando en imágenes que ya están culminadas y estas obras van a embellecer Juan José Castelli, la capital del norte, la cabecera del departamento general Güemes y que hoy vive, sin dudas, uno de los eventos más relevantes de los últimos tiempos. Del primero al 8 de junio, mucha gente ha pasado por el impenetrable, por la plaza general San Martín y con un contexto diferente y esto que realza a nuestra provincia y desde el interior. Vamos a regresar a estudios allí en el canal en Resistencia, continuamos con la programación habitual unos minutos y ya retomamos para el acto de cierre de clausura de este primer encuentro de escultura del impenetrable chaqueño.